Victoria final en la quinta subida internacional Ciudad de Vigo de Toño Varela que le permite acariciar el título en el Campeonato Gallego de Montaña. A los mandos de su Osela, P.A. 25, Toño Varela firmó un tiempo total entre las dos mangas del sábado y las dos del domingo de 4 minutos, 19 segundos y 316 milésimas que le valió para subirse el primer cajón del podio. Pero su triunfo no fue fácil en absoluto porque tuvo que estar muy atento a la actuación de Lourenzano Nonito Gómez, que fue segundo en la general final con su fórmula Utena con un tiempo de 4'22'93 milésimas. Dos segundos menos que el Silvercar F2 del hermanísimo de Toño, Sergio Varela, que finalmente consiguió subirse al tercer cajón del podio con un crono de 4'24'18 milésimas. Los tiempos reflejan la igualdad que se vivió en los montes de Vendrive y Beade y que obligó a los participantes a concentrarse al máximo para no cometar ningún error de piloto. Rubén Nogueira, que vino desde el País Vasco para participar, concluyó cuarto con su Silvercar C2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la categoría de carrozados, el mejor fue Santiago Abad con un Audi A4ST que firmó un tiempo de 4'49'365 milésimas. Estuvo acompañado en el podio por el berinense Simón Martínez y por Rodrigo Rodríguez Caixas. ¡Suscríbete al canal! 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 Además, la organización de la subida rendió homenaje a Tania Fraga, única fémina que participaba en la prueba. La piloto de Tauro participaba con un Renault 5 GT Turbo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La escudería ciudad de Vigo, encargada de la organización de la prueba, afirmaba que durante el fin de semana fueron más de 60.000 los aficionados que se desplazaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!